Mediante un comunicado, las autoridades del pueblo arhuaco rechazaron la llegada a Nabucímaque de instituciones del Estado colombiano sin consentimiento previo, situación que según la posición de dicha comunidad, agudiza el problema de gobernabilidad. Por tal razón, prohibieron el ingreso a personas ajenas al territorio ancestral nabucímaque, incluyendo organismos nacionales e internacionales y funcionarios públicos del Estado. Los MAMOS, las autoridades mayores, las autoridades centrales y los representantes de la capital de Nabucímaque manifiestan una profunda preocupación por la frecuente llegada a dicho territorio ancestral de instituciones del Estado colombiano sin la previa información, consentimiento y consulta a las autoridades locales competentes. De igual manera rechazan las actuaciones de los señores Danilo Villafaña, Iván de Jesús Torres y Rogelio Torres, quienes se han autonombrado gobernadores de diferentes resguardos. Estas personas han venido violentando las normas internas y pretenden ostentar una investidura de gobierno que no corresponde a una decisión de la Asamblea General del Pueblo Aruaco. Por todo lo anterior, las autoridades de dicha comunidad restringieron el ingreso de las instituciones del Estado colombiano, organismos nacionales e internacionales y, en general, personas ajenas a la comunidad del territorio ancestral de Nabucímaque. Además, desconocen al señor Rogelio Torres, Danilo Villafaña e Iván de Jesús Torres Torres como autoridades y representantes del Pueblo Aruaco y declaran ilegítimas sus actuaciones en el territorio ancestral, especialmente en Nabucímaque, dado que no han sido elegidos de acuerdo a los procedimientos propios ni posesionados en la Asamblea General del Pueblo Aruaco. Del mismo modo, ordenaron a los señores Rogelio Torres, Danilo Villafaña e Iván de Jesús Torres Torres a abstenerse de invitar, convocar, programar y realizar reuniones en la capital de Nabucímaque. Además, ordenaron al excomisario Juan José Garavito y al excabildo José Raúl Torres Torres que cese la persecución contra el cabildo central Bernardo Carvajal Mejía y comisario central Jesús Manuel Ramos, elegidos como autoridades por la comunidad de Nabucímaque de acuerdo a los procedimientos propios.